Estamos con el doctor Atilio de la Magiora, quien es el Secretario de Protección Ciudadana, que llegó con la lluvia, así que Atilio no debe haber recibido todavía información. No, yo estaba comenzando. Buen día. Buen día. Sí, gracias por venir porque estábamos ahí. Sí, llegó con plena lluvia. Con plena tormenta, sí. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Sí, como decían, mientras venía en camino, se comenzó una precipitación muy intensa, muy, muy intensa, en las calles de la ciudad prácticamente una cuadra y mucho más no se veía, se formaban cortinas de agua y evidentemente, digamos, como está pasando en el último tiempo con las lluvias, se generan precipitaciones muy intensas en poco tiempo. En poco tiempo. Después se interrompen y quizá durante la tarde haya llovizna, lluvia, y quizá más tarde vuelva a haber alguna otra precipitación intensa, eso es un poco lo que marcaba también Servicio Meteorológico Nacional. Pero digamos, con estos cambios climáticos que nos vienen sucediendo, es lo que está pasando. Es propio de lo que viene sucediendo en los últimos tiempos y las intervenciones que hacemos desde Defensa Civil están generalmente caracterizadas por este tipo de fenómenos. Bien. Sí, eso es cierto, es algo que está ocurriendo realmente. Siguen llegando mensajes y bueno, vamos a ir leyéndolos en un ratito. Doctor Atilio de la Majora, Secretario de Protección Ciudadana. Bueno, empecemos por los últimos hechos delictivos que han ocurrido. La familia Puglia, el matrimonio Puglia asaltado. Otros hechos también con cierta violencia, algunos robos calificados. Sé que desde monitoreo estaban trabajando, por lo menos en tratar de buscar alguna cámara que con el matrimonio Puglia pudiera ayudar a encontrar a los culpables. Sí, bueno, en realidad no solamente que en ese caso, aunque ya ha habido algunas medidas de investigación, justo en la mañana de hoy tuvimos una reunión con el comisario a cargo de la subdelegación de la Departamental de Investigación, o sea, de la DDI. Estuvimos intercambiando un poco, digamos, el estado de situación y qué medidas avizoraban ellos en la investigación. Se está trabajando intensamente. Es un hecho, digamos, de unas características muy especiales. No solamente por la modalidad, digamos, de comisión. Recordemos un poco por qué son especiales. Sí, es un matrimonio mayor que es asaltado, digamos, en horas de la noche por cinco personas, digamos, el hecho y la manera en que ingresan, algunos por atrás, algunos por el frente. Como todo planificado. Como, sí, aunque podría haber alguna situación, digamos, quizá no haya sido el objetivo buscado. Sí, una información errónea, probablemente. Una información errónea porque el resultado, digamos, de ese tipo de hechos generalmente está ligado a un botín importante, digamos, algún robo con cierta importancia de lo patrimonial que no es el caso. Así que, bueno, la policía está trabajando intensamente en el tema. Nosotros desde el Centro de Operaciones también tratando de visualizar. También hay poca información, digamos, acerca de características de personas, de autos, etcétera, que es muchas veces en base a lo cual nuestro equipo de monitoreo es que puede hacer el trabajo de búsqueda de la información. Como, por ejemplo, en casos de los últimos días, que hubo aportes relevantes en otro tipo de hechos, aunque uno también es un caso de un calificado, el de los turistas de Avenida Estrada y Baigorria. Allí el aporte de imágenes del Centro de Monitoreo fue fundamental, digamos, para el esclarecimiento de la investigación. De hecho, ahí se produjeron medidas de allanamiento que fueron positivas. Bueno, y está en plena investigación. Y lo mismo con algunos de los hechos relacionados a la zona de moviliza. Así que estamos siguiendo y en contacto permanente, digamos, con las autoridades policiales para, bueno, aportar lo que podamos y siguiendo las novedades que se van presentando. Con respecto al hecho de la familia Puglia, hay, a ver, aunque obviamente no se pueda dar detalles por la investigación, pero ¿hay avances, digamos, hay datos en las cámaras que permitan aproximarse a una identificación? Señor, todavía en las cámaras municipales no, aunque, digamos, estaba trabajando con cámaras de particulares que pueden estar en vecinas. Y me consta, por información que se me brindó, que hay, digamos, alguna caracterización muy determinada de algunos de los partícipes del hecho. Pero, bueno, no puedo comentar más allá que esto porque es parte, digamos, de la pesquisa inicial. Suponíamos nosotros, sin saber demasiado, pero digamos, luego quedaron, algunos entraron a cara descubierta, otros quedaron luego a cara descubierta. Uno no tiende a pensar que no son de Tandil, no tiende a pensar eso, ¿no? Parecería, eso es lo que normalmente sucede en este tipo de... O a veces es impunidad. A ver, a mí también entraron a robarme a cara descubierta, se los veían en las cámaras y yo creo que eran de acá y saben que no pasa nada y... No, a ver, si no son de acá, la alternativa que siempre se maneja en este tipo de casos es que al menos no haya un conocimiento previo directo con las víctimas. Correcto. Puede ser que sean de acá y que no sean personas que tengan una relación previa de conocimiento, de trato, etcétera, con las víctimas. ¿Han bajado los delitos? ¿Están igual? ¿Cómo viene, digo, el estudio que hacen habitualmente para saber? Nosotros vamos monitoreando, hacemos un trabajo que venimos haciendo hace ya meses con el equipo también de policía local y la Secretaría de Protección Ciudadana y hemos ido definiendo esto que siempre me preguntaba Claudio en muchos reportajes, si íbamos generando estadísticas o criterios, digamos, y hemos ido trabajando en ese sentido. Hay algunos aspectos que todavía están siendo ajustados por la gente de la dirección de estadística del municipio, pero hemos ido trabajando, construyendo, digamos, algunos criterios que son de interés estrictamente local, digamos, acerca del tipo de delitos que se presentan y qué características tienen. Nosotros en las curvas, digamos, que toman periodos... Este trabajo al que vengo haciendo referencia lo iniciamos en conjunto con el equipo de policía local entre aproximadamente mayo del año pasado. Quiere decir que llevamos aproximadamente un mes y medio de relevamientos y ahora ya empiezan a salir, digamos, algunos criterios estadísticos o algunas lecturas posibles. Desde mayo del año... ¿Por qué mayo 2018? ¿Por qué un mes? Ya llevamos... Claro. ¿Mayo del año pasado? 2017. Ah, del 2017. O sea, que llevamos un año... ¿Un año? Haciendo este trabajo de relevamiento y de análisis de datos, estamos teniendo al día de hoy aproximadamente un año y medio. ¿Y la provincia les hace algún tipo de aportes de estadísticas, aunque sea de denuncias o no? Hay muy poca información. Pero, o sea, información ellos tienen, por lo menos de las denuncias. No, no, me refiero a información estadística. Digamos, hay muy poca información estadística y la información oficial que se maneja a nivel ministerial y a nivel Poder Judicial está ligado exclusivamente a lo que son denuncias formales. Correcto. O sea, cuando la persona va y erradica la denuncia en la dependencia policial o en la fiscalía. Claro, eso permite ver que Tandil cómo está con respecto a otras ciudades, pero Tandil con respecto a Tandil... Bueno, vamos a hablar de Tandil, vamos a hablar de Tandil un poquito. Incluso les puedo mostrar porque, digamos, tengo algunos elementos que podríamos mostrar en ese sentido. Es decir, pero lo relevante a destacar es que nosotros hacemos este análisis estadístico no solamente en función de cantidad de hechos denunciados formalmente, sino en función de los pedidos, de las llamadas de emergencia policial. Es decir, en función de la cantidad de llamados que ingresan por cualquier vía pidiendo o informando o alertando de algún supuesto de carácter delictivo, de inseguridad o policial. Ah, bien. Aunque no haya llegado a producirse el hecho. Es que no necesariamente cuando hay un llamado hay un delito, digamos. A veces hay el temor de que el delito suceda, la presunción de que puede estar sucediendo y no está sucediendo. Correcto. Entonces, pero lo que es relevante es que esto nos permite tener una cantidad para el análisis muy superior a lo que es el dato estadístico que se abastece solamente de denuncia. El dato de denuncia. Vamos a los números. Porque se sabe que el dato de denuncia es muy inferior al dato de la realidad. En cambio, el dato del llamado telefónico está mucho más real. Perfecto. La gente llama telefónicamente a la policía. ¿Y cómo estamos con respecto a eso? Bueno, podemos mirar algunos datos. Como esto sale por la radio también, vos nos vas a ir contando. Yo les voy a ir contando, pero vamos a mirar, por ejemplo, algunas curvas. ¿Para bien? ¿Para mejor? Sí, en general son buenos guarismos, buenas evoluciones. En general hemos ido teniendo curvas descendentes en los delitos que generalmente son los que repercuten en el tema de seguridad, en el análisis que los ciudadanos y los vecinos hacen respecto a la seguridad, que generalmente está muy ligado al problema del delito contra la propiedad. ¿Cierto? El robo, sobre todo el robo calificado. ¿Ese ha bajado o se ha quedado estado? De esos también hay bajas. Hay curvas, hay momentos en que te baja, hay momentos en que por ahí tenés alguna oscilación de suba. Por ejemplo, acá, en esta diapositiva, estamos comparando, voy a poner así, no sé ustedes díganme. No, 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 contalo. Vamos a describirlo directamente, contalo, contalo. Bueno, comparando, por ejemplo, noviembre de 2017, noviembre de 2018, tenemos noviembre a noviembre, punta a punta, una leve baja, pero durante el año hemos tenido bajas importantes en este tipo de delitos. Partimos aquí porque tomamos noviembre de 2017. ¿En qué mes baja y en qué mes sube? A ver. ¿Baja el delito? Por ejemplo, el pico de menor cantidad lo tenemos registrado en febrero del año 2018. O sea, después tenemos otro pico muy bajo en julio 2018. Hemos tenido incrementos hacia septiembre y está como estabilizado respecto del momento que tomamos como referencia los 12 meses. Por eso tomamos noviembre de 2017, noviembre de 2018 para hacer un análisis de un año. Correcto. Pero esto también permite... Si en curvas ascendentes y descendentes, uno que lo está viendo acá, da una sensación de cierta estabilidad. En robo, pero fíjate el caso del robo. El caso del robo es una curva en general descendente. A algunos pequeños ascensos... ¿Robo qué? ¿Domiciliario? El robo... El robo en su conjunto, digamos que es el delito contra la propiedad, pero que tiene alguna dosis de violencia. Sí, no es el hurto. No es el hurto que es tomar algo sin violencia. Bien. El robo... Y por ejemplo romper una puerta para entrar. Romper una puerta para entrar, una ventana, forzar una cerradura de un auto, etcétera, etcétera. Eso ya es robo. Aquí tenemos claramente una curva de descenso, con algún momento que tuvo ascenso, pero si tomamos momento inicial y momento final, fíjense, de 90 a 64. Correcto. Y se mantiene en los últimos meses. Fíjense que hay... Una mantención abajo en los últimos meses del 2018. 2018 desde mediados de año. De julio a noviembre se mantiene en 65 casos, 71, 64, 66, 64. Estoy tratando de lo que tenemos en partida que hay que ir contándoselo. Sí, con momentos en donde ha habido 115, ¿no? Correcto. Que eso es diciembre, enero, ¿no? Enero. Enero. Enero 2018. Correcto. Y vamos a este último y después pasamos a otros temas, o el que vos quieras. Eso es otro dato que siempre a mí me resulta interesante para analizar el tema de seguridad. Por ejemplo, las ciudades normalmente trabajan con un criterio, la criminalidad en el mundo se mide con un criterio de tasa de homicidios, que es la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Bien. Nuestra ciudad, afortunadamente, prácticamente no tiene tasa de homicidios, ¿cierto? Nosotros hemos tenido en el año 2017, bueno, estoy tomando noviembre, dos casos, un femicidio y un homicidio, y los dos casos de octubre de este año, que han sido de público conocimiento y que después si bien podemos también hacer alguna referencia. Cuando la media, por ejemplo, de nivel país está en 6,5 cada 100.000 habitantes. O sea que en una ciudad de la característica nuestra, si trasladáramos exactamente el dato estadístico, tendríamos que tener alrededor de 9, 10... Bueno, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Por eso digo, estamos bien en estos temas. Hay una cuestión... Estamos bien en temas de cantidad de personas puestas a disposición de la justicia. ¿Tenés la estadística de personas puestas a disposición de la justicia y cuántos... Quedaron detenidas. ¿En realidad cuántos quedan con condena? En esa pauta no, no tengo yo todo el... Porque nos sorprenderíamos, me parece. Sí, seguramente, porque siempre es muy diversa, digamos, poner a una persona a disposición de la justicia por la policía tiene que ver en muchos casos con situaciones de flagrancia. El delito flagrante siempre la policía aprende a la persona y lo pone a disposición de la justicia. Correcto. Si después el hecho es carcelable, recupera la libertad. Ahí es donde hay que ajustar que, digamos, los vecinos, la gente dice... ¿Cómo puede ser que roben y los dejen sueltos? Porque lo prevé la ley. Claro. Es una cuestión legal. A nosotros como Secretaría nos interesa analizar mucho la cantidad de personas que mes a mes o en el año se van poniendo a disposición de la justicia. Bien. Si querés mencionar algunos números. Bueno, por ejemplo, en noviembre de este año 54 casos, octubre 43, septiembre 51, agosto 47, julio 28, los meses de mayor cantidad, 67 en enero, 76... ¿Sobre cuántos delitos? Claro, ¿sobre cuántos hechos? Yo quisiera poder comparar la cantidad de demorados, como dice la planilla, la cantidad de demorados con los delitos que a ustedes les llegan de una manera u otra, sea por teléfono, sea por denuncia. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sería la efectividad? No es el cuadro que tengo ahora, digamos, en este momento, pero lo podemos... Se puede cruzar. Se puede cruzar. Son datos que se pueden cruzar. Por decir, no sé, si hubo 300 denuncias y hubo 50 a disposición de la justicia, por decir algo. Claro, yo estaba viendo... Lo que pasa es que el caso de la disposición de la justicia, o la persona que es puesta a disposición de la justicia, tiene mucho que ver con el hecho flagrante. Claro, está bien que la... La flagrancia es algo que sucede en el momento y la policía interviene de inmediato. Claro. Está bien que no se puede cuantificar lo que se previene, pero a mí realmente me llama la atención la cantidad de demorado, por ejemplo, noviembre 54, octubre 43, septiembre 51. Demorado quiere decir que se lo invertirá y sale. Puesto a disposición de la justicia. Exacto. Es un concepto genérico que nosotros utilizamos que significa poner la persona a disposición de la justicia. O sea, yo digo, son números de personas demoradas que cometieron algún tipo de delito, delitos que no pudieron prevenirse. No, no necesariamente, digamos, o sea, la prevención está en general, digamos, organizada. Pero, a ver, 54 personas demoradas, ¿sobre cuántos delitos no deberían? Bueno, eso es lo que no está con el... No tengo el cuadro en este momento para hacer... Pero yo decía, si hay 54 personas demoradas, 43, 51, 47, 28 bajo el número... Porque a mí, digamos, me preocupa más la cantidad de delitos que los demorados, porque cuantos menos demorados hay... Si no hay delitos, no habría demorados. Pero lo que es... Bueno, lógicamente. Pero lo que sucede es que, digamos, el análisis de política criminal tiene que mirar los dos momentos. El momento de la prevención y cuando los estándares de prevención son superados, ¿cuál es la respuesta del sistema de su conjunto? Atilio, eso que vos decías... Son datos que me interesan, digamos, como secretario del área. Claro, que toman las llamadas. ¿Cuántas llamadas se hacen por presuntos delitos o pidiendo ayuda? ¿Cuántas llamadas se hacen por mes? En un año... Está bueno que se tomen las llamadas y no solo las denuncias. En noviembre, 2471. Noviembre, 2471. Bueno, ahí es una comparación. De 2400... Octubre, 2465. Sí, está bien, pero no son todos los delitos. Y los 24... Claro, no, no. Digamos, si tuviéramos más tiempo, yo les puedo hacer otro análisis. Cada vez que vos tenés una llamada, no significa que hay un delito. Claro. A veces la gente llama porque dice... Con las dudas. Actos o personas consideradas sospechosas. Y vi una persona que me llamó la atención. Está bien, corre. La policía se dirigió. Bien. Fue, consultó con la persona. La policía decía, no, mirá, estoy esperando a mi esposa que salga del trabajo. Igual, con mil y pico en un mes sobre 130.000, 140.000 personas, no sé, es un número bajo. Es un número porcentualmente bajo en relación a la población. Yo estoy viendo los motivos ahí y veo que los motivos... Es un desgranamiento del cuadro anterior. ¿Esto es todo el año? Esto ya engloba todo el año. Exacto. Estaba leyendo que delitos había 2.833 denunciados, porque se separan los motivos y ahí en delitos leía 2.833. Atilio, yo te quiero cambiar de tema. Cambiemos. Esto es interesante, claro y atrapante. Pero se nos va a ir el tiempo. Sabe, me dejás agregar dos cosas que hacen a la seguridad también de las personas y es muy importante. En general, en nuestra ciudad, el delito tiene como víctima a personas ausentes en una amplísima mayoría de casos. Este es un buen dato conocerlo porque nos permite contrarrestar el miedo que las personas tenemos frente a las situaciones delictivas. Y a veces, a partir del miedo, esta sensación de que si nos pasó algo alguna vez, nos va a volver a pasar o que tenemos que tener, digamos, medidas de ultra seguridad para prevenirlo. Atilio... Esa es una cuestión importante. Y otra cuestión importante es que en general hay muy bajo nivel de delito en el espacio público. Y esto significa un buen control policial preventivo en todas las ciudades. Un dato que no quiero dejar pasar es que estos datos, valga la redundancia, en realidad los tendríamos que poder comparar con años anteriores. Porque estamos leyendo prácticamente un año. Entonces, si está bien o está mal, si hubo más o menos delitos, no lo podemos saber todavía porque no tenemos información. Digamos, a mí no me termina de decir nada. O sea, es un diagnóstico de cómo estamos, pero no puedo saber si estamos mejor o peor que cuando no pagábamos tasa de seguridad, por ejemplo. Por eso te aclaré que el trabajo, digamos, de organización de los criterios estadísticos y todo, comenzó en mayo del año pasado. Y tenemos este tiempo, esto obviamente, a medida que más tiempo pase, mejores datos vamos a tener y mejores conclusiones vamos a poder sacar. ¿Hay estadística de años anteriores? A niveles municipales no, hay que, digamos, son las estadísticas que tiene el Poder Judicial o que tiene el Poder Judicial y que son, que son, pero es que, de vuelta, yo prefiero hacer este análisis... Sí, bueno, pero podríamos tener por lo menos la cantidad de denuncias de años anteriores, por lo menos para comparar. En una reunión que estuvo en el Ministerio de Seguridad, en el Consejo Regional de Seguridad Pública, nos proporcionaron alguna información relacionada a Tandil y daba conclusiones similares a las que yo vengo planteando. Aunque ellos trabajan con volúmenes de información y de casos mucho menor, por este tema que decíamos, que toman... Correcto, solo las denuncias. Te cambio de tema, Tildio. Fue un error, pregunta ese, ¿fue un error el alquiler del local de la calle Pinto? Lo estamos diciendo con el diario del lunes. Claro. A ver, ese es un proyecto de los tantos proyectos que se manejan en la Secretaría de Protección Ciudadana y de los tantos proyectos que el municipio año a año va impulsando a través de sus distintas secretarías. Es un proyecto que cuando se analizó, se evaluó y se tomó la decisión, digamos, hay una necesidad indiscutida de ir a un proyecto de esa característica, de manera que la necesidad está absolutamente justificada. Y veíamos, cuando se tomó la decisión, que fue en el verano de este año, que el proyecto era absolutamente viable porque teníamos los fondos disponibles para lograr la adquisición del inmueble y también para iniciar todo el armado, digamos, de una nueva concepción del centro de operaciones, ya no una salita con gente... ¿Qué fue? ¿El tardar en decidirse por la compra? No, no, fueron las circunstancias sobrevinientes, digamos, macroeconómicas. Sí, pero antes estaba el dinero, si se hubiera comprado rápido... No, está bien, pero no siempre tenés el inmueble disponible. Por eso, eso es un pregunto. Pero estaba alquilado desde cuándo, ¿alquilaron desde cuándo? Fin de febrero, fin de febrero. No, está bien, pero... Fin de febrero el dólar estaba a la mitad de lo que está ahora. Sí, claro. Pero vos no podés comprar en febrero. Tenés que iniciar los trámites para llegar al momento de la adquisición. A su vez... ¿Por qué no en febrero? Y porque no podés... El municipio no compra como un particular con un boleto de compra-venta. Está bien, pero dos meses... Pero en esos dos meses hubo que hacer otro tipo de trabajos internos dentro de la Secretaría. Hubo que hacer la proyección, digamos, de la obra, porque también para proyectar lo que ibas a hacer, tenés que tener la posibilidad de definir el lugar que tenés. Para eso hubo que también tomar enlocación el inmueble como un momento previo a formalizar la compra. ¿Te sentiste en algún momento responsable de esto que hizo el Intendente, de tener que devolver los 500.000 pesos? A ver, hay dos niveles de análisis en el tema. Es una decisión que tomamos entre todos, digamos, una decisión que se tomó en el Gabinete Municipal. Como todos los grandes proyectos y todas las grandes decisiones, diría yo, de los proyectos. Después los secretarios somos responsables un poco, digamos, de las letras chicas o de los detalles. Pero ningún secretario toma solo la decisión de decir, bueno, este proyecto va a tener esta característica. Sobre todo cuando es un proyecto de un alcance presupuestario importante como era este. Y lamentablemente, como pasó en el país, a cualquier familia, a cualquier actividad empresarial, a cualquier ONG, muchos proyectos que este año existieron a principios de año no se pudieron consolidar. Ahora, ¿algo ha sentido el Intendente como, no sé, una falla, un error para que él decida ponerlo de su propio bolsillo, haciendo como un mea culpa o haciéndose cargo de una situación? A ver, por lo menos lo que me ha comentado a mí no es su enfoque, digamos, una cuestión de error, sino de no perjudicar, digamos, el erario público porque evidentemente, digamos, se tuvo que pagar un alquiler durante meses y finalmente ahí no se consuma un proyecto. Entonces, él decide que el proyecto no debe perjudicar el erario público, digamos, y toma la decisión de reponerlo. Por eso se termina haciéndose cargo. Se termina haciéndose cargo, pero no porque él considere que haya habido un error, por lo menos lo que me ha comentado a mí de manera personal. En la faz personal, estrictamente, y bueno, es un proyecto que se frustra y obviamente a uno no le gusta. Claro, claro. ¿Pensaste con todo este revuelo que se armó, pensaste alguna vez en renunciar? Sí. ¿Le presentaste la renuncia al intendente o por lo menos verbalmente lo hablaron? Valga la redundancia, perdón, ¿eh? ¿Lo charlaron o no llegaron a eso? Está siempre a disposición. Bien, bien. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Está el doctor Atilio de la Majora con nosotros, secretario de Protección Ciudadana. Bueno, seguiremos hablando de varios temas, agradeciéndole la presencia a él acá. El doctor Atilio de la Majora. Ya venimos. Muy bien, seguimos charlando con Atilio de la Majora, de la Secretaría de Protección Ciudadana. Bueno, y esto que se ha lanzado para los usuarios, que es el tema de Alerta Tandil, ¿verdad? Sí, Alerta Tandil es uno de los proyectos que veníamos trabajando en la Secretaría, lo pudimos concretar en el curso de este año. Comenzó a funcionar al público el 16 de mayo de este año y a la fecha tenemos 2.350 suscriptores, digamos, adherentes a la plataforma. Esto significa que son personas que tienen en su teléfono celular la aplicación para interactuar con el centro de monitoreo. ¿Cuántas personas dijiste? 2.351 personas. Bien. Otro tema que preocupa y mucho es el tema de la droga. No sé, se viene trabajando con Policía Federal, se han hecho allanamientos. ¿Cómo la gente se anima? ¿Por qué no recordamos el número donde la gente puede realizar denuncias de forma anónima? Porque mucha gente sabe, pero la verdad es que le da miedo denunciar si en la cuadra hay algún vendedor. ¿A dónde se puede llamar? Bueno, hay aplicaciones telefónicas que tiene implementada la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, creo que se llama Alerta Buenos Aires, que se puede descargar también, es una aplicación para teléfono celular. Alerta Tandil también tiene una sección, no en el teléfono, sino usándola desde la computadora. Ah, desde la computadora. Tiene un sector para hacer reportes anónimos, digamos, de problemáticas de droga. Bien. Y también hay algunas otras, creo que es la línea 134, me parece que es una línea también oficial, si mal no recuerdo ahora, para efectuar denuncias anónimas, situaciones relacionadas a comercialización, tráfico, etcétera, de droga, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros aquí en la ciudad, hoy por ejemplo en la mañana, tuve una reunión con gente de la división de drogas ilícitas de la ciudad, estamos propiciando que se jerarquice todo el área policial dedicado a la investigación de los casos de drogas. ¿Hay mucha droga en la ciudad de Tandil? Por lo menos off the record. Es difícil medirlo, digamos, evidentemente hay, evidentemente hay. Por supuesto que cuando hay droga también hay personas que, digamos, participan del proceso de traer la droga, de comercializarla, de contactar a quienes son consumidores, los consumidores se acercan a determinados lugares, digamos. Si no, no habría posibilidad de que se realice, digamos, el ilícito mismo. Y bueno, como te decía, o como les decía, una de las cuestiones en las que estamos trabajando es propiciar que se mejore la jerarquía, digamos, pasando a ser una delegación, la parte de drogas ilícitas de la ciudad, para que tenga mayor infraestructura, mayor equipamiento, mayor personal, digamos, hay dificultades en toda la provincia con el personal policial, hay faltantes, no es la excepción el caso nuestro, ni el caso de la división de drogas ilícitas. ¿Faltantes en federal? De personal, estoy hablando de la parte de drogas ilícitas de la provincia de Buenos Aires. Ah, bien, bien. A su vez, también hemos planteado a nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la oportunidad que, y después en otros también, pero hago referencia porque todos recordamos que hace poco tiempo estuvo el licenciado Bursaco, en la ciudad, estuvo por acá también, estuvo aquí visitando a los autores también, en la reunión que mantuvo con el Intendente, uno de los temas estratégicos que teníamos, digamos, en la conversación fue justamente mejorar lo que es la delegación de policía federal en la ciudad, también reconociéndole un mayor gang, una mayor jerarquía a la dependencia, y por supuesto esto trae de la mano mejora votación de personal, mayores recursos, medios tecnológicos, etc. Además, porque está en marcha, ustedes lo han publicado y se ha comentado aquí en el canal y en el medio, en el diario, un proyecto de creación de un jurado federal para la ciudad, lo cual, eso también exige fortalecer la presencia de policía federal en la ciudad. Atilio, ¿y cómo ven ustedes, o qué ven ustedes en los barrios? Bueno, nosotros por ahí recibimos, la verdad, mensajes que obviamente no los podemos constatar, pero si charlamos extraoficialmente con la policía nos dicen, mirá, sí, gran parte de eso es verdad, que tiene que ver con lugares físicos, barrios, como la Movediza o Tunitas, sobre todo Movediza, guerra entre bandas de venta de droga, que los paraguayos, que los argentinos, esto ustedes lo detectan, a ver, la policía local está en la calle, ¿qué percepción tienen de esto? Porque antes, hace 10 años no hablábamos de esto, porque la verdad, no era la realidad que hoy vemos. ¿Cómo la perciben ustedes? Sí, digamos, el análisis que nosotros tenemos no está tan ligado a grupos tan masivos o definidos en el ejemplo que vos lo planteás. Sí, obviamente, es lo que decía recién, cuando hay actividad delictiva ligada a la droga, hay muchas personas que participan. Claro. Esto no, digamos, robar una diosa lo puede hacer una sola persona. No, obviamente. Ahora, digamos, comercializar drogas, no. Lamentablemente los últimos delitos, y ni hablar del último homicidio, de una manera u otra estaban vinculados. Aquí el doctor D'Alessandro, estoy recordando ahora, dijo que en muchos lugares la droga, porque, a ver, estamos hablando del que la ven, del narcomenudeo, pero habría que investigar cómo llega a Tandil, y dice que en muchos lugares, y Tandil no sería la excepción, que la droga llega fácilmente a través de encomiendas a la terminal. ¿Eso se ha podido...? Bueno, hay distintas vías, digamos, la fiscalía que lleva adelante las investigaciones maneja también esa hipótesis, hay otras también, digamos, hay otros datos también además de ese. Es cierto... Digo, porque nos llamó la atención, a ver, no nos esperamos. Sí, no es la primera vez que lo dice. Vuelvo al tema de los barrios, ¿ustedes entonces no perciben como grupos tan definidos que operan en los barrios? En el sentido del ejemplo que vos nos planteabas, no. Sí que hay presencia de droga, de hecho nosotros trabajamos también con el programa de prevención sociocomunitaria, y ahí también tomamos contacto generalmente con población muy joven. Bueno, ahí Rieguez hace un trabajo importante y otra gente también. Y todo su equipo de trabajo, y vamos tomando contacto con, en muchos casos, con jóvenes, adolescentes, que están, digamos, o iniciándose en el consumo de la droga, es que en algún caso también hasta es posible que hayan participado en alguna manera de la comercialización, digamos, y vamos iniciando todo un trabajo de apoyo hacia el joven y fundamentalmente hacia la familia, digamos, haciendo un trabajo que es muy artesanal, muy de hormiga, digamos, porque para recuperar ese tipo de situaciones lleva mucho tiempo, pero también lo hacemos y también lo vemos, y obviamente, también la gente que trabaja con nosotros en la Secretaría, en este tipo de programas, nos va acercando información, pero te reitero, no en esa configuración como de grandes grupos o tales grupos, digamos, frente a tales... No, acá hay dos posibilidades, o que no existan realmente esos grupos o que todavía no lo tengan detectado ustedes. Bueno. Pueden pasar las dos cosas. Puede ser, puede ser, digamos, a ver, obviamente, el que se dedica a la comercialización de drogas también toma sus recaudos, digamos, o sea, nadie hace esto a la vista, ¿no es cierto? Así que, pero lo que te digo es que no hay, digamos, como... Nosotros no visualizamos tanto un problema de... territorial de bandas, si esa era la pregunta. Sí, sí, por ahí va la pregunta. Sí que hay, obviamente, personas que participan en distintos barrios de cuestiones ligadas a la drogas. Y a mí me gustaría saber quiénes son los grandes que traen la... Ah, bueno, eso es... Todos. Obviamente, todos lo queremos saber, ya son niveles, digamos, de investigación que nos exceden a nosotros municipalmente, pero que sabemos que se tratan de llevar adelante y de impulsar. Sí, tuvimos ayer o antes de ayer, bueno, un delegado de inspectores, delegado municipal, y bueno, hablábamos acerca del atropello a uno de los inspectores y nos contaba que necesitan, por ejemplo, conos con luces, handys para comunicarse entre ellos, un poco más de personal. ¿Cómo están viviendo este reclamo que están haciendo los inspectores? Bueno, a ver, en el día de ayer tuvimos una reunión con los delegados del área, las delegadas, las inspectoras Janelle Holzman y Mónica Gramajo. Estuvimos conversando un poco del incidente mismo que pasó, que sucedió días pasados, y analizar un poco qué más podemos hacer de lo que se viene haciendo para, de un lado, resguardar la integridad personal, digamos, de los propios inspectores, que recurrentemente son víctimas de algún tipo de violencia, desde la violencia verbal, digamos, hasta la que pasa a casos extremos, como la de ser investido por un motociclista. Pero recordemos que también hemos tenido episodio de alguien que llegó a un inspector sobre el capó de su propio auto. Sí, no, no, sí, un tiempo atrás. Tremendo. Digamos, el caso de alguien que con un ciclomotor le fracturó la pierna a otro, digamos, hay incidentes que se van reiterando. Entonces, compartíamos una situación, digamos, y llegamos un poco a la conclusión de la necesidad de ir formalizando o mejorando los protocolos de intervención y formalizarlos al mismo tiempo, porque la verdad que son prácticas que se hacen, pero que no están escritas como si fuera un manual de procedimiento, no están en ningún lado, por otro lado. Y a partir de eso, ir analizando los distintos tipos de procedimientos, coordinar o tener un mejor nivel de coordinación con la presencia policial en los lugares. Bueno, son cosas que nos comprometimos a ir trabajando en una mesa conjunta, con los delegados, con los inspectores, eventualmente si hay que convocar policía a hacerlo. Los juzgados de falta, que también son una parte importante, digamos, en todo lo que tiene que ver con las contravenciones de tránsito. ¿El juzgado número uno ya tiene reemplazo? No. No. O sea, que está todo en el juzgado dos ahora, todo lo que entre. ¿El doctor Oliveto, digamos, va subrogando? Correcto. ¿Se sabe, digamos, cuándo contaremos con los dos jueces? Digo, porque la doctora se jubiló, no recuerdo, estuvo con nosotros, la doctora de Ocef. De Ocef. Estuvo con nosotros en la picada, se jubiló y quedó, bueno, el doctor Oliveto en el juzgado número dos y subrogando el número uno. Exactamente. Bien, ¿se sabe? ¿Hay tiempos para eso o no? No, mirá, no tengo datos, no es un área que esté permanentemente sobre el tema. No, porque eso no depende de protección ciudadana, sino de legal y técnica. Correcto. Exacto. Bueno, quedan siempre, como siempre, muchos temas. Te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá. Y, bueno, poder charlar el tema. Seguridad es un tema, sin dudas, que nos preocupa a todos, bueno, aquí en nuestra ciudad.